¡Esto es! Todos los hijos del carpintero, famosos negros, zapasotes del ponte, las calas, Fabián, su amor y sila, Vaneo, no es tan grande, tocando su terreno, mi compadre Fabián, cuantas rochas, cuantas tabacochas, para papá, su papá chimpi gay, su papá leti, pura chimpi manía, ¡Sabor! Para mi compadre Vale, todos los hombres de negro, y las chicas de negro, ¡Y de Puebla! ¡Desconocidos Morebe! ¡Pania Fantástico! ¡Jasper Cachorra! ¡El Política Cufiamera! ¡Jasbecito Ixlau! ¡Chula del Alto! ¡Viene mi compadre! ¡Un gran amigo! ¡El señor César Juárez! ¡Viene después de este depo! ¡Con gusto! ¡Crisas! ¡Amigas! ¡Nos veintra y siete! ¡Sin flacos disurgentes! ¡Trapi y señales! ¡En vos sabiante! ¡Figan con mi ambira! ¡Desconocidos Morebe! ¡Pequeños Garza! ¡Entrego al Monzo Bar! ¡Limos veintiocho! ¡Lillos de la luz! ¡Manda a mil amores! ¡Nelson Borso Sandy! ¡Marcaso Morales! ¡Piornito y Marche! ¡Parlán Giovanni! ¡El Tio Benzcaitá! ¡Morero Hitor! ¡Sabor la chica que sigue! ¡Para Pepe y Popeye! ¡El Che y Richard! ¡El Teño Fabián! ¡Sabor Estela! ¡Ay! ¡Todos los amos del chabón! ¡Vamos al coche! ¡Jonathan Barrique! ¡El Randy Fabi! ¡El Mocha! ¡Ajá! ¡Semita Dulcinea! ¡La Cuida de Dí! ¡El Clave! ¡Todos los que les maten! ¡El Pocque Intrépido Suave! ¡Maldita 357! ¡La Maná Tolo Cholco! ¡Allá nos vemos! ¡Para! ¡Tolo Chupimanía! ¡Odexia Palable! ¡Los hombres de negro! ¡Y las chicas de negro! ¡Las hermanas Sebastián! ¡Josépita Yadí! ¡Paná 97! ¡Y ahora! ¡Échale mi cuarto! ¡Los hombres de negro! ¡El Javi! ¡Báilale! ¡Báilale! ¡Mi compadre Yafe! ¡El famoso Luis! ¡Calle Carlos del Sabón! ¡El Pilgrim! ¡Sobrino Salcero! ¡Faña 97! ¡No quiero vino! ¡Y quiero cerveza! ¡Solo quiero un saludo! ¡Para la hermosa princesa! ¡Alesandra! ¡Somores Winnie! ¡Todas las aires! ¡Faña 97! ¡28 de Enero! ¡San Pedro! ¡San Pedro Sacachimalpa! ¡Invita el Pablito! ¡Ode insoparable! ¡Todo la chimpí manía! ¡Sabor! ¡Charlie Malditos Duque! ¡Sacachín de Chará! ¡Chaparra, su amor, Anita! ¡Malditos Tiojos! ¡Hermana Sebastián! ¡Malditos Tiojos! ¡Sacachín! 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 ¡Malditos Tiojos! ¡Sacachín! ¡Sacachín! ¡Malditos Tiojos! ¿Por qué no ponían maldad? Internacionales, qué payaso Vaya noventa y siete ¡Sabor! ¡Y ya! Hoy para ustedes en esta noche Vaya noventa y siete